¿Qué es el Congreso de Turismo Deportivo en el Medio Rural? Bueno, pues nos encontramos en la sede de la comarca del Bajo Aragón, donde se ha presentado el segundo Congreso de Turismo Deportivo en el Medio Rural, que se va a celebrar a escasamente 15 días en dos localidades de esta comarca, concretamente en Maldadas Matas y en la Gilebrosa. Nos acompaña Angela Hernández, que es gerente del Parque Cultural del Maestro, y también en este caso coordinador de este Congreso, Ángel. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, qué importante, ¿no?, del turismo deportivo en el Medio Rural y para muestra muchos botones, no solamente en nuestro territorio, sino también en todo lo que compone el Parque Cultural del Maestro. Así es. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de acreditar con cifras que prácticamente todos los fines de semana del año hay actividad deportiva en todos los pueblos de la provincia de Terón. Prácticamente tenemos la posibilidad de hacer o BTT, senderismo, hacer carreras de asfalto, carreras de montaña o los circuitos escolares. Hay una cantidad enorme de propuestas. Y constatamos el año pasado, en el primer congreso, que con cifras reales los eventos deportivos son los que más visitantes atraen a la provincia de Teruel, encabezados por los MotoGP, por ejemplo, o luego por las pistas de esquí y otros eventos deportivos que se organizan a lo largo del territorio. Eso, en definitiva, quiere decir que, bueno, como ha dicho el alcalde y el presidente de la comarca en la presentación, lo que traen es vida los pueblos. El fin de semana se llena de actividad y cuando van los niños, los padres y las madres vamos detrás. Es un deporte familiar, son concepciones que a nosotros nos interesan mucho. Luego, sobre todo, defender también el que es una práctica sostenible y sana. Bueno, pues ahora estamos en compañía de Pedro Pitar, alcalde de Uraslocariedes, que va a acoger este congreso de turismo deportivo, como es María de Armatas. Pedro, buenos días. Buenos días. Bueno, María de Armatas, en este caso, junto a la Ginebrosa, locales muy cercanas, bajo Aragón, va a ser anfitriona de este congreso. ¿Qué supone para tu población que este congreso llegue hasta el MAS? Bueno, aquí pretendemos dos objetivos, principalmente, darnos a conocer como pueblo en un tema tan importante como el deporte. Todos sabemos que María de Armatas es una población involucrada en todo tipo de actividades deportivas, fútbol sala, club patín y BTT, en fin, una multitud de actividades deportivas. Y qué mejor exposición que desde el Parque Cultural en estas jornadas, en este congreso, pues darnos a conocer y que la gente sepa dónde estamos, sepa las actividades que hacemos. Y, bueno, y luego, pues incorporarnos dentro del parque a que estas actividades pues tengan futuro, sean un mecanismo de vida del pueblo, de motor del pueblo, y que venga mucha gente a visitarnos y a disfrutar del territorio. Hoy estamos ya con una de las mejores de España.